Partió a los brazos del señor el día de ayer, le enviamos un abrazo solidario a toda su familia, a todos sus seres queridos en este momento tan difícil, pero nosotros queremos recordarlo por medio de risas, porque en realidad eso fue lo que él nos regaló a través de tantos años. Así es, yo diría que empezamos el programa de forma muy alegre, porque aunque la noticia es triste, el humor de este compañero no podemos olvidarlo, nos dejamos con nosotros, esa imagen siempre sonriente, siempre alegre, siempre divertida de nuestro querido Toño Hernández. Bueno, y vamos a ver precisamente una entrevista que le hiciste, ¿verdad? Precisamente sí, le hicimos una entrevista hace algún tiempo y vamos a rememorar ahí lo que conversamos con él a través de las imágenes. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo empecé más o menos cuando ya serio, serio y serio fue en el año 88, en el programa La Dulce Vida. Mi mamá me apuntó, me inscribió, sin saberlo yo, yo no sabía que ella me iba a inscribir. Ahora, ¿cuántos personajes se imita? Más o menos como unos, conocidos como unos 25 personajes, por ahí anda. Por hijito, por hijito, entonces se fue a ganar el papá y se fue a conseguir aceite en tres segundos y le echó a la bicicleta y ya empezó a ganar la bicicleta y ya no le sonaba, ¿verdad? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi programa, a mi programa, la verdad yo soy vivo empezada y bueno, vivo empezada porque soy un adulto. Ay, voy a sentarme un latito. Ay, qué bonito mi donario de sed, es igual al de canal, igual al tipo. Bueno, la verdad es que me siento muy contenta, estamos de aniversario, no se me hagan los chones, aquí no. En ratos así, cuando estoy así como estresadillo, ahí agarro los pinceles y me pongo ahí a pintar, pero aparte del humor, yo tengo una empresita de instalación de vidrios, fachadas de aluminio y todo eso. Y en cuanto a la pintura, ¿qué es lo que pinta? ¿Qué técnica? Me gusta mucho lo que es la acuarela y el pastel. ¿Y el óleo? El óleo también. ¿Quién lo inscribió en este concurso? ¿Perdón? ¿Quién lo inscribió en este concurso? ¡Ah, que qué me inscribió en el concurso! No le puedo decir porque es un secreto a mi mamá. Yo pienso en el matrimonio que actualmente, lamentablemente, se ha perdido mucho la fidelidad y ya no hay matrimonios como antes. ¿Es romántico? Pues sí, sí, en realidad sí soy romántico. No así que bruto, como una melcocha, pero sí, sí soy romántico. ¿Te gusta cantar? Bastante, más bien paso mucho cantando aquí, a veces en la casa. ¿Lo hace bien? Según dice mi señora, sí. ¡Vámonos, muchachos! Bueno, y es que una noticia que nos impactó a muchísimas personas, de eso estoy completamente segura en el país, pero así es como queremos recordar a Toño, porque nos hizo reír una y mil veces acá en Repretel, ¿verdad? Estuvo un fin de año, empelando el ojo, que siempre lo escuchábamos, y ese es el recuerdo que queremos guardar en nuestro corazón. Yo resaltaría dos cosas de Toño, aunque tiene muchas cosas que resaltar buenas, ¿verdad? Pero me gustaba mucho su versatilidad, esa forma, porque él hacía personajes de manera muy improvisada, muchas veces, aún fuera de los que se le conocían públicamente, ¿verdad? Y, bueno, podía imitar un personaje de imagen o identidad triste o aburrida, tal vez, como lo mismo que uno muy alegre, ¿verdad? A mí, personalmente, me gustaba mucho la imitación de Gorgojo, por ejemplo. Por Sionzón, ni hablar, era idéntico. Sí, lo hacía mejor que él, incluso. ¿Te imitaba vos también? Sí, exactamente, sí. Te imitaba vos. Sí, me hacía el gran honor de hacer la imitación mía. Y, por otro, pues, Toño era un personaje muy del pueblo. Él se relacionaba muy fácilmente con el público que llegaba. Incluso él llegaba a hacer un show y no esperaba estar en el escenario para hacer el show. Desde antes de entrar al lugar donde iba a hacer el show. Estaba en la puerta, ¿verdad? Estaba en la puerta y ya tenía a toda la gente alrededor porque ahí estaba haciendo el show desde afuera. Esa era su personalidad y eso no podía quitarse. Y qué dicha que la vida, que Dios le dio la oportunidad de poner ese don y ese talento al servicio de tantas personas. Porque sabemos que hubo muchas personas que en algún momento se sintieron tristes. Estaban pasando por un momento difícil. Y a la hora de escuchar cada uno de sus chistes, cada una de estas situaciones, pues, no podían evitar reírse a carcajadas con cada una de estas experiencias. Y, bueno, esta noche vamos a tener un homenaje o vamos a recordar durante el programa a Toño con otras facetas muy interesantes en donde nos hizo reír.